¿Qué tal gente? Es un gusto saludarles. No puedo negar que estoy algo triste por esa dolorosa derrota que sufrió Juan Francisco el Gallo Estrada, quien fue noqueado en el séptimo round por Jesse Elván Rodríguez con un gancho al hígado fulminante. Nada pudo hacer el Gallo Estrada. Sí compitió los primeros rounds, la verdad, los dos primeros, pero a partir del tercero vimos muy superior a Jesse Rodríguez conectando el upper, buscando las zonas blandas. Un Gallo Estrada que contragolpeaba, que se murió en la raya como buen mexicano. No muchas veces digo quién es mi peleador favorito, más bien nunca he dicho quién es mi peleador mexicano favorito en los últimos años, después de Juan Manuel Márquez, por supuesto. Pues mi peleador favorito es sin duda alguna Juan Francisco el Gallo Estrada. Cómo olvidar cuando ganó campeón azteca, cuando venció a Brian Viloria en Macao, China. Peleas memorables que nos ha regalado este grandioso peleador de grandes cualidades boxísticas. Un tipo capaz de fajarse, capaz de boxear a la distancia, que da mucho espectáculo. En realidad un peleador muy completo, de lo mejor que hemos visto en los últimos años en el boxeo mexicano. Pero por otro lado tenemos a un boxeador como Jesse Rodríguez, que está en su mejor momento. Un peleador zurdo, con fuerte pegada, muy rápido, que tiene trabajo al cuerpo, que mete combinaciones de golpes rectos, sorprende a sus rivales con finta, se mueve muchísimo. Uno de los mejores libra por libra de la actualidad. Tenemos que decirlo así. El boxeo es de momentos. Juan Francisco Estrada tuvo sus momentos de gloria, pero en este momento, hoy podemos decir que en los pesos pequeños, Jesse Elván Rodríguez debe ser considerado inclusive como uno de los mejores libra por libra. Nada que reprocharle al Gallo Estrada. En realidad hizo lo que pudo. El Gallo Estrada viene de una inactividad importante, año y medio, lesiones, la edad. No hay pretexto. Yo sé que tiene mucha calidad el Gallo Estrada, pero Jesse Rodríguez está en otra liga. Fue un momento muy triste que terminara la pelea de esta manera. Yo pensé que llegaría a la decisión, pero esto deja claro que Jesse Rodríguez tiene muchas cualidades, un fenómeno en el boxeo. Un peleador que le ha ganado a lo mejor de los pesos pequeños. Esa golpiza que le dio a Sonny Edwards, a Rupi Zay, a Carlos Cuadras también le ganó. Le ha pegado a lo mejor de los pesos chicos. Pues el Gallo Estrada al final señaló que le gustaría la revancha, que va a activar esa cláusula de revancha. Yo con todo respeto admiro muchísimo al Gallo Estrada, pero no le veo sentido a la revancha. La victoria de Iván Estrada fue categórica y creo yo que se puede repetir el mismo resultado. Muy respetable en el aspecto económico por el tema de la bolsa. Es bueno para el Gallo Estrada, para su familia, porque lamentablemente a los pesos pequeños no les pagan mucho respecto a las categorías grandes. Pero sin duda lo merece Juan Francisco. Creo que el boxeo en realidad le debe mucho al Gallo Estrada. Pues hay nuevo campeón mundial en el peso super mosca del Consejo Mundial de Boxeo de la mano de Jesse Van Rodríguez. Y no me resta más que reconocerle la entrega al Gallo. Pues gracias totales por esas guerras que nos has regalado y ese espectáculo y tu entrega al máximo en el boxeo. Mereces todo el respeto y admiración de parte de todos los aficionados. No olvides por favor de suscribirte a nuestro canal, de dejar tus comentarios y nos vemos en un próximo videito. Hasta luego.